Refrescar que estoy vivo aquí. Se paró. Refresh. Darle a refrescar. Os espero. Familia. No, ahora estoy bien, ¿no? Yo me veo bien. ¿Hola? Sí, me veo bien. Me veo todo refacherito. Sí, sí. No, no, es que no sé qué ha pasado. Pero ya estoy aquí otra vez. Bueno, ya acabamos esta mierda, ¿eh? El problema es que dentro del sartén solo caben cuatro filetes. Y cada uno debe ser cocinado por cinco minutos de cada lado o quedará crudo. ¿Existe alguna forma en que pueda lograrlo? Hostia, tiro, ¿eh? Me da igual los filetes, ¿eh? Respuesta. Coloca los primeros cuatro filetes en el sartén. Cuando pasen los primeros cinco minutos, voltea dos de ellos y cambia los dos medio cocidos por un par de crudos. Cuando el reloj llegue a diez minutos, retira del sartén los que ya están cocidos de ambos lados. Voltea los medio cocidos y vuelve a colocar los dos primeros que retiramos a medio coser. Cuando lleguen los quince minutos, los seis filetes estarán cocidos de ambos lados. Sí, pero los primeros fríos, ¿no? Número cuatro. Te presento a Cleotilde. En su último cumpleaños cumplió diez años. Y en el próximo cumplirá doce. ¿Por qué se saltó un año? Cuidale. Qué pesados con los años. Easy. Respuesta. No se saltó un año. La única forma de que esto sea posible es que el día de hoy sea su un décimo cumpleaños. Qué pesados, ¿eh? Número tres. Como última opción para salvar la clase y no reprobar el año, tu maestra te dice que si logras resolver este problema, aprobarás la materia. A ver. Deberás hacer que un mismo número repetido cuatro veces dé como total cien. Podrás usar las siguientes operaciones. Suma, resta, división y multiplicación. Por ejemplo, digamos que elijo el número dos. Debo hacer que repitiendo... Pues dale a actualizar la página. Solo cuatro veces y usando cualquiera de estas operaciones me dé como resultado el número cien. Se vale repetir o solo usar una de las operaciones. Por ejemplo, veintidós por dos por dos igual a ochenta y ocho. Pereza, ¿no? Ese que me la pela. O sea, me da igual lo que me digas. Respuesta, nueve entre nueve más noventa y nueve igual a cien. Déjame en los comentarios si lograste pasar el año o reprobaste. Sí, ahora te lo dejo. Cien, cien. Número dos. Un padre y una madre tienen tres hijas. Cada una de estas hijas tiene un hermano. Dime, ¿de cuántos miembros se compone su familia? A ver, déjame que escribí pollas. Escúchame. Es que claro, a lo mejor el padre y la madre no son pareja, ¿no? Y empezamos, ¿no? Puede ser eso, ¿no? Número dos. Un padre y una madre. Un padre y una madre. Pero bueno, puede ser un padre y una madre... Tienen tres hijas. Cada una de estas hijas tiene un hermano. Dime, ¿de cuántos miembros se compone su familia? Es que me da igual su familia de mierda, ¿sabes? O sea... La respuesta es seis. El padre, la madre, las tres hijas y un hermano. Número... Sesenta y nueve. Número uno. Ha sido capturado por unos piratas. Ojo. Como su costumbre lo dicta... Hostia, pero que se vaya por detrás, porque... Es 2D la presión esta, ¿no? O sea, si tira para el agua... No hay pared, ¿no? Sí, sí. Está hecho con el pain este, ¿eh? Pero si se va por detrás de la valla... No está hecha en 3D, ¿eh? O sea, es por el lado y hasta que se vaya, ¿no? Esta es fácil, ¿eh? Ya está. Por detrás. Hostia, estamos con los juegos de palabras. Te salvará tu vida. Analiza la pregunta con cuidado y pronuncia las palabras adecuadas. Esta era algo de... Hacer como la pregunta, pero como negación, ¿sabes? O algo así. No me acuerdo ya. La única frase que te salvará es... Me van a matar lentamente. En el fondo escuchas a los piratas discutir. Si la frase es tomada como verdad, habría que matarlo rápidamente. Porque la respuesta sería mentira. Y si se toma como mentira, habría que matarlo lentamente. Por lo que sería verdad. Asombrados por lo que acaba de suceder, te dejan en libertad. Eso es todo por hoy. Vaya estafa, ¿eh? Hostia, si encuentro una curiosa, voy. Si no... A ver... Ojo. Va, miro este y ya está. 10 personas con la mejor suerte de mí. Totalmente. A ver. En 2004, Mary Grams perdió su anillo de compromiso mientras cosechaba en su propia huerta. Ojo los grafismos, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Desesperada lo buscó durante años, pero nunca tuvo suerte. Después de tanto tiempo, se dio por vencida pensando que nunca más... No toca el suelo, ¿eh? No fue hasta 14 años después, cuando... Cuando la esposa de su hijo lo encontró. No creerás en dónde estaba. ¿Dónde? Años atrás, el anillo se había perdido en lo profundo del huerto sepultado en la tierra. Pero con el paso del tiempo, una zanahoria creció a través de él, llevándolo a la superficie. Esta es la imagen de cómo lo encontraron. José Márquez, un policía estadounidense, acudió al llamado de un posible asalto. Cuando llegó al lugar donde se cometía el atraco, un hombre armado comenzó a dispararle. Cuidado. José nunca había disparado su arma fuera del campo de práctica. Hostia. Cuando vio que estaba rodeado, decidió disparar al aire. Jamás se imaginó lo que iba a suceder. Le cayó un pájaro, ¿no? Después, lo que pudo haber sido un disparo perdido, se convirtió en un tiro milagroso. Ojo, ojo. El... La ulti, ¿eh? Ha usado la ulti, ¿eh? Salen rayos y todo, ¿eh? La bala perdida terminó dentro del cañón de la pistola del ladrón, dejándola completamente inservible. Gracias a este suertudo disparo, nadie salió herido. Ni siquiera... Ojo. Ojo. Hizo básquet, ¿no? Ojo. La ulti, ¿eh? Se imaginó lo que iba a suceder después. Lo que pudo haber sido un disparo perdido, se convirtió en un tiro milagroso. La bala perdida terminó dentro del cañón de la pistola del ladrón, dejándola completamente inservible. Gracias a este suertudo disparo, nadie salió herido. Ni siquiera el criminal. Ojo, mira. Israel, ¿eh? Israel live. Sí, sí, la nariz espectacular también. Mira, mira, este también es el hermano, ¿eh? No me lo creo, digo. Bueno, oye, pues llama aquí, ahora te dejo el teléfono de esta gente. Durante un accidente automovilístico, Bill Morgan fue atropellado por un camión en la carretera. Vale. Los doctores, sin mucha esperanza, trataron de salvar su vida, pero era poco probable que saliera bien de la operación. Bill estuvo muerto en la mesa de operaciones por 14 minutos, pero milagrosamente revivió. Como sus heridas eran muy graves, no podía respirar por sí mismo, por lo que estuvo en coma los siguientes 12 días. Las esperanzas de que volviera eran muy pocas, por lo que sus familiares decidieron desconectarlo de los aparatos que lo mantenían con vida. Fue entonces cuando despertó. Ya consciente, Bill decidió celebrar su vida y compró un juego de rascar y ganar. Cuando terminó de rascar, se dio cuenta que se había ganado un coche evaluado en aproximadamente 27 mil dólares. Tiempo después, un canal de noticias australianos se enteró de todo esto. ¿Les pareció sumamente curioso? Por lo que mandaron a un reportero a hacerle una entrevista. El reportero le obsequió otro boletito para recrear el momento en el que había ganado el auto. Cuando Bill rascó el nuevo boleto, casi se infarta porque había ganado otra vez. En esta ocasión, 250 mil dólares. ¿Pero esto qué mierda es? En televisión nacional. Un día, una pareja casada proveniente de China descubrió una coincidencia increíble. Shue y su esposo Ye decidieron mostrarse fotos de cuando eran solteros y pronto se dieron cuenta de algo realmente extraño. En el fondo de una de las fotografías de Shue había algo muy peculiar. Esta persona que ves aquí es su actual esposo. Sin saberlo, ya se habían visto 11 años antes de conocerse formalmente. Visitaron el mismo lugar, el mismo día, a la misma hora y se tomaron una fotografía al mismo tiempo. Qué fuerte, ¿no? Qué cosas, ¿eh? Sí, sí. Me llena de piel, ¿eh? Zack Bodish, un hombre originario de Ohio en Estados Unidos, decidió que era tiempo de ir a comprar ropa y cosas nuevas para su casa. Fue de compras a una tienda de segunda mano y después de ver varias cosas a un buen precio, encontró un cuadro que le llamó mucho la atención. Terminó comprándolo por solo 14 dólares. Tiempo después, se dio cuenta que el cuadro era un Picasso original. La obra de arte valía más de 6 mil dólares. Torotty Fletcher, una mujer de 67 años, se encontraba viajando en avión. A las pocas horas de vuelo le dio un ataque cardíaco. Cuando a una sobrecargo preguntó si había un doctor entre los pasajeros, no solo había uno, sino 15 cardiólogos, médicos especializados en el tratamiento del corazón, quienes iban de camino a una convención. Juntos salvaron su vida. Una señora María. Hostia, hostia. Cuando encontraron algo que jamás habían visto en su vida. El objeto les llamó tanto la atención que lo llevaron a examinar. Ese mismo día se volvieron millonarias. Resultó que la vasija pertenecía a la dinastía King de China. Y después de subastarla, la vendieron en 69.5 millones de dólares. Este precio rompió el récord como la antigüedad china más cara del mundo. Después de todo, algo bueno salió de hacer limpieza profunda. Hostia. ¿Sabías que las probabilidades de que ganes la lotería o que te golpea un rayo son una en 12 billones? El que te ocurra una sola de ellas es algo muy poco probable, por no decir imposible. Pues este hombre canadiense llamado Peter McCarthy desafió todas las reglas de la probabilidad. Cuando tenía 14 años viajaba en un barco con su familia. Cuando se desató una tormenta y desafortunadamente, un rayo le cayó encima. Ojo Titanic, ¿eh? Después de sobrevivir al ataque, creyó que su suerte... Hostia, es el mismo hospital que antes, ¿eh? Aquí estuvo el del que la atorpellaron, ¿eh? Era increíble. Pero nunca se imaginó que además, en 2015 se ganaría un millón de dólares en la lotería. Después de años de trabajar como jardinero, Eric Loss decidió... Hostia, va de tijeras, ¿eh? Después de años de trabajar como jardinero, Eric Loss decidió jubilarse, pero jamás se imaginó que la suerte le iba a sonreír así. Pocos días después de su jubilación, sus compañeros le regalaron que la suerte... Mira cómo se mueve la maca recta, ¿eh? ¿No? Del lado. Pocos días después de su jubilación, sus compañeros le regalaron un detector de metales para que hiciera algo en su tiempo libre. Nunca lo usó. Qué cabrones, ¿no? Hasta que un día, uno de sus amigos le pidió ayuda para buscar un martillo que había perdido. Era momento de usar el detector. Eric lo llevó al punto de encuentro y comenzaron la búsqueda. Desafortunadamente, no encontraron el martillo, pero Eric encontró algo que le cambió la vida. Un Rolex. Más de 15.000 monedas de oro, plata y joyería. El valor total rompió récord como el tesoro más grande jamás encontrado en Inglaterra. Mira nada, psicópata. El anillo. Y ha vencido a la muerte en tres ocasiones. El joven de 21 años es considerado como la persona más suertuda del planeta, ya que en los últimos cinco años ha sobrevivido tres ataques de animales. Primero, el de una serpiente cascabel durante una caminata por Utah. Vale. Confundió al reptil con un cactus cuando le picó. Le dio tan poca importancia que no fue al hospital y solo se sintió mal un par de días. ¿Ves? Este hospital es otro. No es el mismo, ¿eh? Tres años después, un oso lo atacó cuando acampaba en Colorado. De acuerdo con Dylan, el oso lo despertó y lo agarró por la parte posterior de la cabeza. Y para defenderse, el joven le metió los dedos en los ojos hasta que lo dejó ir. El último encuentro fue con un tiburón tigre de más de dos metros. El tiburón le mojó la pierna, pero alcanzó a patearlo hasta que se fue. Resultó prácticamente ileso. Solamente con una mordedura pequeña que requirió siete puntos de sutura. Eso no es nada, amigo. Espectacular. Sin palabras. O sea... Espectacular. Vamos a hacer un... Un host a alguien que esté roleando. Espectacular, ¿eh? O sea... Me han encantado estos vídeos, ¿eh? ¿A quién se lo damos, va? Buenísimo, ¿eh? Claro, un tío por la banda... Sí, sí, sí. En plan... Buenísimo, ¿eh? ¿Qué dice? O sea, espectacular estos vídeos, ¿eh? A ver, ¿este? Este está desnudo, ¿no? Está desnudo este tío, ¿eh? Claro, no puedo decir nada, boludo. Está jugando sin camiseta, ¿no? Claro, no puedo decir nada, boludo. Te mataron, güey, ¿eh? O sea, si me reaniman por un médico... Tengo que segurar esta debilidad en caso de no reanimación... Ahí se que va, ¿eh? Ah, pero puedo decir. Eh... Baja negría. Está en el baño, sí, sí, sí. Buenarda, ¿eh? Sí, sí, sí. Anda, burl en Twitch, amigo. Bienvenido, por ahí. Eh... Lo muteé un momento. Bueno, gente, eh... Sí, sí, este tío... Vamos, mamadísimo. Ahora miraré aquí en Mesa del Ride y se nos lo diga este hombre. Eh... Muchas gracias por todo. Gracias, Belon, por esa sub a... a Gran Trucha. Espectacular. O sea que... Nada, buena nit. Voy a hacer el Ride este y... a disfrutar de la vida. A ver... A este que va. Sí, 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 sí. Buenísimo. Eh... Buenas noches, gente. Muchas gracias por estar allí. Enormes todos. Y... Nada, nos vemos domingo. Ahora sí. Eh... Bananit. Gracias, guapos y guapas. Nos vemos. Pam. Se viene, eh. Se viene a darle cariño a este hombre que se viste. Mira que se viste. Tres, dos, uno... Adentro que vamos. Sí, sí, bananito. Gracias. Gracias.